Bienvenidos y bienvenidas a Baracaldo. A mí me toca, como baracaldés, daros la bienvenida aquí a Baracaldo, a mi ciudad. Y quiero dar una bienvenida especial a nuestro compañero y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos en este acto. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí en Baracaldo, mi ciudad, en esta conferencia municipal del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra, que es una excelente ocasión para calentar motores de cara a preparar las elecciones a los ayuntamientos de Euskadi el próximo 26 de mayo. Unas elecciones que son muy importantes para nosotros porque sabemos que la política, la buena política, empieza desde abajo, desde los ayuntamientos, ocupándonos de mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, atendiendo a sus problemas a pie de calle, ideando proyectos con ambición a largo plazo, pero ocupándose también de las pequeñas cosas, o no tan pequeñas, de esas cosas que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía todos los días. Pero ya sabéis, en el momento actual es imposible no hablar primero de la política nacional. Y no solo porque el 28 de abril, antes de esas del 26 de mayo, tenemos una cita electoral muy importante, muy importante también para todos nuestros pueblos y ciudades, muy importante para Euskadi y muy importante para toda España. Estamos viviendo tiempos de grandes cambios, imprevisibles. Son momentos de incertidumbre, pero también de mucho peligro. Hasta no hace mucho estábamos convencidos que la ultraderecha no iba a cruzar los Pirineos, pero lo ha hecho, y lo ha hecho de la peor forma posible. No solo ha cruzado con fuerza, sino que ha contaminado a todas las derechas que defienden ya, sin tapujos, la vuelta a una España en blanco y negro. Una derecha de tres en uno que no solo no tiene ambición de futuro, sino que mira con nostalgia a un pasado sombrío, sin derechos que creíamos conquistados para siempre. Desde el año 1931, en España, el cambio de ciclo electoral siempre ha comenzado con unas elecciones municipales. Pero lo que nos está pasando hoy es mucho más profundo que un cambio de ciclo electoral. La derecha radicalizada ha dado por finiquitado el pacto constitucional que hizo posible la transición. Nos quieren llevar de nuevo al año 1975. Están atacando con soberbia los valores más profundos del sistema constitucional español, el autogobierno de los territorios y las libertades personales. Ahí les tenéis. Quieren borrar de un plumazo todos los derechos que han conquistado las mujeres en este país con el esfuerzo y el sacrificio de muchas. El derecho a decidir su propia maternidad, la igualdad de género, las mismas oportunidades laborales. Pero no lo vamos a permitir. Aquí estamos, hombres y mujeres socialistas, que no vamos a permitir que Casado y Vox decidan sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Quién se han creído que son? Y quiero modificar también la constitución, pero por la puerta de atrás, anulando en la práctica el autogobierno. Los socialistas somos el único partido que desde el pacto de San Sebastián, en el año 1930, siempre hemos defendido el autogobierno en la República, durante el exilio y al recuperar de nuevo la democracia tras la larga noche de la dictadura. Siempre hemos defendido el autogobierno como un fin en sí mismo, como el mejor sistema para gestionar las diferencias y para acercar la gestión pública a la ciudadanía. Y la verdad es que en ese camino no hemos tenido demasiados aliados. El nacionalismo, muchas veces, ha apoyado el autogobierno solo de forma instrumental, como estación intermedia hacia la independencia. ¿Y qué decir de la derecha? Los cachorros de Casado vuelven a los orígenes de sus padres de Alianza Popular, que, por cierto, votaron en contra de nuestro estatuto. Yo digo que el autogobierno es un pilar fundamental de la democracia española, porque querer reformar la Constitución y querer anularla no es lo mismo. Frente a la derecha radicalizada y el pacto vergonzoso de Ciudadanos, los socialistas hacemos un llamamiento a defender los valores constitucionales. Hacemos un llamamiento a todas las personas progresistas. Hacemos un llamamiento a todas las personas que miran al futuro, no al pasado. Hacemos, en definitiva, un llamamiento a todas las personas demócratas a unirnos y parar este ataque. Si no somos capaces, la derecha radical nos derrotará por separado. Y solo hay un partido que puede liderar esa defensa de los valores constitucionales y de las libertades personales. Y somos nosotros, el Partido Socialista. Hoy comenzamos una carrera... La tablet, que no hace cosas. Hoy comenzamos una carrera... Espérate, ya no me he pasado. Hoy comenzamos... Hoy comenzamos una carrera en dos etapas, decía antes. Las generales en abril y las municipales y forales en mayo. Tenemos que trabajar como un equipo. Primero, para ganar las generales y hacer posible un gobierno socialista en España. Después, para ganar en las municipales y en las forales. Yo os digo que si trabajamos unidos, vamos a dar un gran susto en las generales y vamos a hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno de España. Y después, también, en las forales y municipales, vamos a mantener todas las alcaldías que tenemos y vamos a recuperar muchas otras. Desde luego, muchas más que las que piensan nuestros adversarios políticos. Ha terminado la época de no tener buenos resultados electorales. En abril y en mayo, el Partido Socialista va a volver con fuerza a todas las instituciones. Os lo aseguro. Pero hace falta trabajar y trabajar y trabajar. Hace falta reivindicar con orgullo que somos socialistas y acudir a los barrios, a las calles y pedir a la ciudadanía su apoyo para derrotar a la derecha. Somos el único partido que puede hacer frente a ese pacto vergonzoso de las tres derechas. Somos la única esperanza para salvaguardar el autogobierno, la igualdad de las mujeres y los servicios públicos, las pensiones y las ayudas a la dependencia. Somos el único partido que busca avanzar, no retroceder, y que además busca avanzar sin dejar a nadie atrás. Desde el año 1982, nunca hemos tenido tantas razones para defender el socialismo. Nunca hemos tenido tampoco tantas razones para la esperanza. Vamos a lograrlo. Con ilusión, con ganas, con trabajo, con todos juntos, vamos a lograrlo. Vamos a hacer del 28 de abril primero y del 26 de mayo después, una gran rosa, una gran victoria socialista para este país. Muchas gracias. Y os dejo con el alcalde de Portugalete, Miquel Torres. Yo soy de papel. Muy bien, pues según Angustioy, en primer lugar daros a todos la bienvenida, a todos mis compañeros alcaldes y alcaldesas que os habéis acercado aquí desde otros lugares de Euskadi, a todos mis compañeros concejales y concejales que os habéis desplazado hasta aquí, hasta Baracaldo, a los diputados forales, que muchas veces nos olvidamos de ellos, que hacen una labor magnífica también en las juntas generales, a todos nuestros compañeros junteros y también a todos los que por primera vez vais a encabezar las listas electorales en Euskadi y acompañados de magníficos equipos de concejales y concejales. Estamos en la recta final. Cada cuatro años nos toca de alguna forma enfrentarnos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a recuperar la confianza o incluso de alguna forma a pedirles más confianza que en años anteriores. ¿Y sabéis una cosa? Es fácil hacerlo. Porque el Partido Socialista, si ya lo que tiene, es un ADN municipalista. Nacimos en los pueblos, en las ciudades. Nacimos para ayudar a la gente sencilla que vivía en los pueblos y en las ciudades. Muchas veces, cuando hablamos de política, parece que la política solo es la política nacional, la que hay en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento Europeo o en otras instituciones. Pero nos olvidamos que las personas, los hombres y las mujeres, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos y ciudadanas viven en las ciudades, en los pueblos y en las ciudades. Y cuando tienen un problema, la primera puerta que tocan, y lo sabéis muchos de los que estáis aquí, es la puerta de su alcalde, de su concejal, de su grupo municipal. Es la primera que tocan porque no saben de alguna forma quién les puede ayudar. Pero saben que siempre su alcalde o su alcaldesa o su grupo municipal o su concejal de referencia tienen la puerta abierta y les puede, de alguna forma, ayudar. Y siempre la puerta de los socialistas ha estado abierta. Yo creo que siempre es lo que nos diferencia, de alguna forma, del resto de partidos políticos. Y sabéis que es un trabajo difícil, es un trabajo duro. Es un trabajo de 365 días al año, de 24 horas al día. Nunca dejas de ser concejal o dejas de ser alcalde, independientemente de lo que estés haciendo o dónde estés. Y nos enfrentamos, que os voy a contar, a muchísimos problemas. Cuando no son problemas de competencias municipales, porque los vecinos creen que todo nos corresponde a nosotros, son problemas de financiación, para intentar, de alguna forma, llegar a todos, pero los recursos no son ilimitados. Cuando tenemos que poner en marcha nuevos servicios, que muchas veces no nos corresponden a nosotros, pero los vecinos nos los demandan y tenemos que asumir esa responsabilidad, porque sabemos que, si no, otras instituciones no lo van a hacer. Cuando nos enfrentamos a problemas importantes, como es el envejecimiento activo, que va a suponer una gran demanda económica en un futuro y un gran esfuerzo por parte de todas las instituciones. Cuando tenemos que retener el talento de nuestros jóvenes para que nuestras ciudades sigan siendo atractivas para vivir, para trabajar. Cuando, de alguna forma, tenemos que hacer esas actividades atractivas para que el comercio, la hostelería, la industria se asiente y tengamos un futuro. Y para que esas ciudades, sobre todo, sean, como me gusta decir a mí, ciudades modernas, habitables y sostenibles. Es un poco los tres pilares de lo que una ciudad, de alguna forma, tiene que ser, donde la gente se sienta orgullosa de vivir. Pues a todo eso nos tenemos que enfrentar y eso es solo una mínima parte de los problemas que tenemos en el día a día. Y he dicho que es duro, difícil, pero también me gusta decir que es el trabajo más apasionante que hay. El trabajo de estar con tus vecinos, con tus vecinas, de las ciudades en las que vives. Muchas en las que hemos nacido, en las que vivimos, en las que vivirán nuestras familias y en las que seguramente vivirán las futuras generaciones. Y yo creo que en ese sentido el Partido Socialista es el partido que más se parece a los vecinos y a las vecinas. Yo creo que pensamos mucho como ellos, sufrimos como ellos, reímos como ellos y siempre nos han visto en un partido cercano. Si dejamos esa posibilidad de hacerlo, seguramente dejarán de confiar en nosotros. Y en Euskadi no ha sido fácil. Lo decía ayer Idoia Mendía cuando estuvo en Portugalete en la presentación nuestra. Hemos sufrido mucho, muchísimo. Hemos dejado a muchos compañeros y compañeras en el camino. Eso ha supuesto que muchos compañeros, compañeras, personas que podrían ir en nuestras listas no hubieran querido hacerlo en épocas anteriores. Pero que ahora, de alguna forma, están volviendo a recuperar esas ansias de participar en la política municipal y esas ansias de participar con el Partido Socialista en el proyecto de futuro. Que ojalá, como decía nuestro candidato a la Alcaldía Baracaldo, encabece Pedro Sánchez. Y que seguramente, un mes después, el 26 de mayo, nos va a dar la fuerza suficiente para ganar no solamente más municipios, tener más alcaldes y alcaldesas, pero también es muy importante. Y no ganamos tener más concejales y concejalas para tener más pulmón electoral en Euskadi. Porque también, en un futuro, tendremos elecciones importantes, como las elecciones autonómicas, en las que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y estoy convencido de que vamos a hacerlo bien. Yo creo que estamos ilusionados con el presente y, sobre todo, con el futuro que nos espera. Y solamente os pido una cosa. No inventemos nada. Escuchemos a los vecinos. Hagamos no lo que ellos quieren, pero sí lo que ellos esperan que nosotros hagamos. Es decir, que de alguna forma no nos vayamos por lugares y sitios y caminos que no son los del Partido Socialista. Y especialmente confiemos en nuestras siglas y en nuestra gente, que sois maravillosos. Así que, ánimo y adelante. Y, bueno, un lujazo auténtico tener a un alcalde, a Juan Espadas, al alcalde de Sevilla, que no es cualquier ciudad. Sevilla, ya sabéis que es una maravilla para todos los vascos. ¿Qué te voy a decir, Juan? Ya les he dicho, digo, mi familia, aparte de ella, vive en Sevilla. Sus votos ya los sabes que los tienes asegurados. Pero, sobre todo, porque es un alcalde, en primer lugar, que pone a sus vecinos por delante de cualquier otra cosa y que va a encabezar, contra ese tripartito de derechas que hay en Andalucía, la voz de los socialistas. Así que, Juan, muchas gracias y adelante. Gracias, compañeros y compañeras, querida secretaria general Hidoya, compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas, forales, candidatos y candidatas que con ilusión venís a conquistar el futuro y a gestionar el gobierno de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Hoy es un gran placer para mí estar aquí. El placer es mío estando aquí porque para cualquiera que se dedique a la política en este país es un orgullo venir al País Vasco a hablar de política y hacerlo con vosotros, con el compromiso de aquellos que habéis dado todo por la política en los peores momentos de este país. Para mí sí que es un lujo hablar de política en el País Vasco hoy. Gracias. Nos habéis dado ejemplos de compromiso, nos habéis dado ejemplos de socialismo durante muchos años, Pachi, y por eso a mí me hacía especialmente ilusión y cuando me llamó Begoña, pues más aún. Lo que no sabe mucha gente aquí es que hemos sido capaces hasta de casar de forma teledirigida a compañeros de Euskadi en el Ayuntamiento de Sevilla, pero a través, en este caso, de las instrucciones de una amiga, en este caso de los novios, de Begoña, un sábado por la mañana, hace un par de añitos por lo menos, nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Begoña? Bueno, pues gracias por invitarme, gracias a poder participar un momentito en este acto de cargar pilas para lo que tienen que ser las candidaturas de las próximas elecciones municipales. Es verdad que las elecciones municipales siempre son la antesala para nosotros, para los socialistas, a un triunfo en unas elecciones generales, pero esta vez va a ser al revés. Esta vez va a ser al revés. El guión parece que estaba escrito de otra forma, pero la coyuntura política es tremenda y, de alguna forma, nos ha llevado a que tengamos primero estas elecciones generales ya dentro de nada y las elecciones por las que llevamos trabajando, ¿verdad?, bastante duro el 26 de mayo. Por cierto, también elecciones europeas. No perdamos ese detalle, no perdamos ese detalle importante. Nos jugamos mucho, porque los socialistas somos los políticos que tenemos un proyecto en la cabeza para nuestros ciudadanos, pero sobre todo un compromiso ético y una trayectoria que nos define perfectamente. Somos reconocibles. No somos un partido con una marca, que da igual a quien ponga al frente de una candidatura, sino que somos reconocibles. Tenemos trayectoria. Allá donde hemos gobernado, nuestras ciudades y pueblos tienen una identidad y tienen rasgos reconocibles. Y allá donde estamos peleando por volver a recuperar esas alcaldías es porque lo que queremos, en realidad, es recuperar la ilusión de nuevo y la confianza de la gente para hacer cosas, para ver el futuro. Mirad, yo he tenido muchos años responsabilidades en áreas del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, en temas ligados al medio ambiente, a la ordenación del territorio, al urbanismo, a la vivienda. Pero hace ocho años di el paso y fui candidato a la Alcaldía de Sevilla, en 2011. Fue un cambio radical en mi vida y, desde el punto de vista político, sin duda, la prueba definitiva de alguien que quiere trabajar directamente, cara a cara, con los problemas, con la gente, desde un ayuntamiento. Por tanto, tienes que cambiar completamente tu perspectiva, tu forma de acercarte a los problemas. Pero hacerlo desde la visión, en este caso, de conjunto, una visión integral de lo que debemos, desde la política, aportar a la sociedad, yo tengo que reconocer que da mucho. Da experiencia y, sobre todo, da enfoque. Enfoque para ver el corto plazo. Compañeros y compañeras que, como yo, vamos a tener el 26 de mayo una cita o para revalidar, en este caso, un Gobierno o para conquistarlo. Te da la perspectiva de analizar cómo los ciudadanos necesitan respuestas urgentes, respuestas inmediatas a problemas que no pueden esperar, pero también necesitan ayuntamientos y alcaldes y alcaldesas que tengan perspectiva, proyecto político y modelo de ciudad en su cabeza. No podemos pensar en los ayuntamientos exclusivamente como una ventanilla a la que se llama y en la que se resuelve a modo de receta los problemas para pasado mañana. Los socialistas creemos en ayuntamientos que denominamos útiles, pero ayuntamientos que son una pieza clave en el engranaje del sistema democrático en nuestra Constitución. La primera reivindicación que tenemos que hacer los socialistas en estas próximas elecciones es una reivindicación en clave de Estado. Tenemos que reivindicar volver a recuperar la autonomía local y la capacidad de los ayuntamientos para hacer política en nuestras ciudades y pueblos. Esa capacidad hoy no la tenemos como deberíamos tenerla porque nos la sustrajo el Partido Popular en 2012 y esa reivindicación, compañeros y compañeras, nos tiene que unir a todos. La primera prioridad tiene que ser, recordar cuántas veces hablamos de la financiación local, del municipalismo, no, no, ahora es más. Ahora es recuperar el papel de los ayuntamientos en democracia, en España, que significa no solo tener claros cuáles son nuestras competencias, cuál es nuestra capacidad para prestar servicios, sino cómo debemos ser facilitadores, impulsores de lo que sucede, en definitiva, en el territorio para el que se nos elige, para el que se nos pide la representación de los ciudadanos. Y esto es bastante más importante de lo que podemos pensar a veces y no es teoría, es práctica. ¿Y por qué os digo esto? Pues sencillamente porque la gran diferencia entre la derecha y los socialistas es que la derecha ven a los ayuntamientos como una administración que tiene que estar para lo del día a día, para entrar y salir, pero poco más, estorbar lo justo. Por eso, de manera clara, durante estos años, desde 2012 acá, se han encargado de no solo restarnos recursos, sino restarnos capacidad para que los ciudadanos nos pongan en valor como instrumentos decisivos para transformar la realidad de nuestros barrios o para dar oportunidades a nuestras empresas o generar nuevos espacios, y vamos a hablar ahora, de oportunidad en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Nuestro objetivo es devolver la confianza en las instituciones y en los ayuntamientos, devolver la confianza en que un ayuntamiento que se cree su papel es un ayuntamiento que puede cambiar la realidad de un territorio. Por tanto, los alcaldes y alcaldesas no somos, de verdad, y lo reivindico, una pieza más, en el engranaje. Somos una pieza definitiva y central porque podemos poner a los protagonistas reales, a nuestros ciudadanos, en el frontispicio de lo que sea el modelo, el proyecto o el futuro de nuestro territorio. Y eso, los socialistas lo entendemos, en primer lugar, desde la credibilidad de la institución, ya está bien de denostar, ya está bien de hablar de ayuntamientos que se han dedicado a otro tipo de cosas. Nosotros lo que tenemos que hablar son de proyectos, tenemos que hablar de planes, tenemos que hablar de estrategia. Y mirad, ahí hay un elemento fundamental. Yo soy un convencido, y además lo sabe Alfonso, tenemos que trabajar en red. Los ayuntamientos tenemos que estar unidos, no solo en el discurso, no solo en el modelo de ayuntamientos que necesitamos. Más allá de la realidad de cada uno, más allá de la coyuntura política o de la fragmentación o de la distribución de votos que haya en nuestros territorios, tenemos que ser capaces de trabajar en red sobre dónde están hoy los retos realmente en nuestras ciudades, en nuestro pueblo. Y los retos son los objetivos de desarrollo sostenible del planeta, los retos son los que llevas ahí, en ese precioso pin, que dice que en base a 17 objetivos podemos trabajar todos juntos para ser capaces de verdad de aportar un futuro de sostenibilidad, un futuro de justicia social, un futuro de equidad, un futuro en definitiva para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, para la realidad a la que nos enfrentamos y para la realidad que modestamente queremos mejorar en los próximos años, sino para qué hacemos política. Bueno, pues en ese sentido tenemos que apoyarnos más, tenemos que trabajar en red, tenemos que fijarnos objetivos sin los cuales nuestro país, España, no va a avanzar. Tengámoslo claro, no vamos a avanzar en la lucha contra el cambio climático, no vamos a tener ciudades más saludables, no vamos a ser capaces de poder generar políticas sociales que hagan de nuestras ciudades ciudades inclusivas, en donde nadie se quede atrás, si no somos capaces de tener políticas de altura, tener discurso. Y los socialistas somos la única fuerza política con un discurso de verdad serio, riguroso y comprometido, a fondo. Lo ha sido, además, históricamente, pero en estos momentos, y os puedo garantizar que estoy en infinidad, como le pasa a otros compañeros que estáis aquí, en infinidad de foros, en infinidad de redes, de ciudades educadoras, de ciudades sostenibles, de ciudades contra el cambio climático, de ciudades de todo tipo, y donde hay discurso, donde hay mensaje, donde hay proyectos, es donde hay un socialista o una socialista al frente del gobierno de esa ciudad. Por eso tenéis que recuperar esas alcaldías que perdimos. Tenéis que recuperar esas alcaldías que perdimos. 2011 fue muy duro y 2015 también lo fue, pero 2019 va a ser diferente. Estoy absolutamente convencido, porque la coyuntura política demuestra que hoy más que nunca el ciudadano va a tener que optar entre la derecha y la izquierda. Va a tener que optar entre quedarse en casa una vez más cabreado, sencillamente porque no encuentra confianza a la que transmitir su voto, o apostar por un futuro diferente, en donde personas comprometidas sean capaces de plantearle aquello que realmente quieren, que realmente buscan o necesitan. Mirar, en Sevilla, modestamente, hemos intentado en estos cuatro años, con el gobierno más pequeño que ha tenido la ciudad de Sevilla, nunca, 11 concejales socialistas, en solitario y en minoría, frente a 20 en la oposición. Hemos gobernado cuatro años, hemos sacado todos los presupuestos y las ordenanzas fiscales, y hemos intentado avanzar allá donde la ley de Montoro nos ha dejado, porque sin duda ese ha sido el frontispicio permanente contra el que nos hemos topado día tras otro. Pero con ese gobierno pequeñito, que va a crecer, os lo garantizo, con mucha más fuerza en mayo, con ese gobierno hemos demostrado que podíamos recuperar la ilusión y la confianza de los ciudadanos en su ayuntamiento, en primer lugar, en el papel de su ayuntamiento. No solo para que una ciudad como Sevilla, que es una ciudad con una historia, con un patrimonio, pero una ciudad que cree claramente que tiene que adaptarse al cambio, al futuro, y por tanto tiene que modernizarse, tiene que ser capaz de transformarse y de abordar retos, no puede quedarse complaciente mirándose el ombligo. Hemos sido, creo, capaces de ilusionar y confiar en un proyecto que tiene una clave y que es, como lo denominamos, en el ámbito de nuestro plan estratégico Sevilla 2030, que es el concepto de ciudad compartida, compañeros y compañeras, ciudad compartida. Para nosotros, hablar de una ciudad compartida es justo lo que es nuestra ciudad. Nuestra ciudad, y lo conocéis, aquellos que habéis venido a Sevilla, es una ciudad que disfruta en el espacio público, que comparte, que vive en la calle, pero el concepto de ciudad compartida va más allá de lo que compartimos en la calle cuando disfrutamos del espacio. Va mucho más allá. significa compartir también los problemas que tenemos. En un concepto de equidad en el que debemos compartir la realidad que tenemos y los problemas entre aquellos barrios y aquellas familias y personas que tienen dificultades, en donde un ayuntamiento tiene que ser capaz de hacer políticas solidarias, tiene que ser capaz de trabajar por la igualdad de oportunidades, tiene que ser capaz de pensar en los jóvenes y en nuestros mayores y además en la realidad que se encuentran cada día a día. Pero tiene que ser capaz de proyectarse más allá de esa realidad y ofrecer dónde queremos estar dentro de cinco, dónde queríamos estar dentro de diez años. Y muchas veces, y ayer con vecinos, tres horas en una reunión en un barrio de la ciudad, bueno, pues, los vecinos nos hacen una lista, la lista de la compra que incluye de todo. ayer incluía metro, comisaría de policía, un centro cívico, cuidadores de parques, os podía decir, fijaros, lo que os acabo de decir, multiplicar. Pero después de tres horas de reunión y más allá de las realidades físicas y las necesidades, lo que tenemos que compartir realmente es un proyecto colectivo de alianza. Esta es, a mi juicio, la clave. Después de ocho años, cuatro como concejal en la oposición y cuatro ahora como alcalde. Lo que tenemos que tener es un propósito compartido y común. Aquel o aquella de nosotros, de nosotras, que seamos capaces de identificar con los ciudadanos ese proyecto y compartirlo, será el que reciba la confianza de los ciudadanos para gobernarlo los próximos cuatro años, compañeros y compañeras. Ese proyecto compartido, ese mensaje colectivo es el que tenemos que buscar ahora que nos ponemos a hacer los programas electorales. Más allá de listados de propuestas larguísimos que luego nos vemos y nos deseamos para poder cumplir. Tenemos que ser capaces de captar la confianza sobre la base de la cercanía. No cabe un ayuntamiento y un gobierno local que no toque, que no se meta en la piel de los problemas a los que nuestra gente, los ciudadanos, reconozca porque son exactamente igual cuando no tenían responsabilidad a cuando la tienen. Exactamente igual. No solo en valores o en principios, sino sencillamente en cómo afrontarlos, cómo vivir mal las dificultades que tienen otros para intentar hacer lo que has venido a hacer, que es intentar transformar esa realidad y mejorarla. Y en ese sentido no perdamos la esencia socialista, no perdamos nuestra capacidad para estar con los que nos necesitan, para hacer política real, política cercana, pero sobre todo también política con mayúsculas. Somos capaces de manejar los dos registros. Hay quien no maneja ninguno de los dos y a veces gana por pura coyuntura o como consecuencia de que si estuvimos nosotros antes cometimos errores o sencillamente nos pasó lo que nos puede pasar en cualquier convocatoria electoral, que alguien se quede en casa y no consigamos los votos suficientes para poder hacer gobierno. Ahora, en Andalucía, algunos han aprendido la elección, ¿verdad? En diciembre ganamos unas elecciones autonómicas, ganamos por ocho puntos a la segunda fuerza política, pero eso no ha sido suficiente. Toda la alianza de constelaciones se dirigía en un único punto, que los socialistas dejaran el gobierno andaluz. Esa era la única iniciativa política y a la muestra está. En el tiempo que llevan gobernando el aterrizaje se va a producir, pero aún no ha demostrado resultado alguno porque todavía no hay ningún proyecto encima de la mesa que desarrollar. Seguramente porque no pensaban ni en el mejor de sus sueños que fuesen a gobernar. Pero, aún así, eso nos tiene que llevar claramente desde la desgraciada experiencia vivida a intentar movilizar la participación de los ciudadanos. Mirad, no puede quedar un demócrata y mucho menos alguien de izquierda en su casa como consecuencia de que no tenga o la ilusión o la confianza para depositar en un proyecto socialista su voto. No puede quedar ninguno. Este país no puede retroceder en derechos, no puede saltar al vacío en alguna de las que han sido nuestras conquistas en democracia como consecuencia de que la gente de izquierda, la gente comprometida, la gente que quiere que su ciudad o su pueblo avance, se quede en casa cabreada por esto o por aquello. Hoy nos estamos jugando mucho. Tenemos que ser capaces de movilizar el voto y tenemos que ser capaces necesariamente de ganar las próximas elecciones municipales. Estoy convencido de que, además, va a haber un elemento capital en ese resultado y va a ser el de las elecciones generales. Estoy convencido de que, en abril, vamos a conseguir cimentar y consolidar el poder suficiente, los votos suficientes, para que la ola, en definitiva, que consolide un gobierno de izquierda en este país, definitivamente, sea una realidad. Y eso nos tiene que llevar a unas elecciones europeas y unas elecciones municipales en donde, de verdad, los socialistas seamos la fuerza que dirija el futuro en los próximos años. En el País Vasco, también, compañeros y compañeras, igual que en toda España. Espero que esa noche, aparte de disfrutar en Sevilla, podamos disfrutar en cada uno de los municipios que estáis aquí representados. Ha sido un placer y un orgullo estar con vosotros hoy. Muchas gracias. Y os dejo con la secretaria general, Idoia Mendía. Son muchas cosas, la verdad, las que compartimos. Y, sobre todo, quiero darte la bienvenida a una ciudad como esta, que es la cuarta ciudad en tamaño del País Vasco y que un alcalde de Baracaldo Nuestro, que le veo ahí, a Tonchu, siempre le gustaba llamarla la capital de la margen izquierda. Bueno, pues bienvenido a la capital de la margen izquierda, una zona muy especial para los socialistas. Con permiso de Miquel Torres, claro, alcalde de Portugalete, Villa elegante donde las haya y de Pachi insigne hijo de la villa. Bueno, bienvenidos a este encuentro que está llamado sobre todo a compartir ideas y proyectos. Queremos compartir experiencias y oportunidades y queremos compartir ideas y esperanzas, sobre todo las que permitan que nuestros pueblos y ciudades sean espacios de convivencia para sus vecinos y vecinas. Espacios de convivencia entre peatones, ciclistas, automovilistas y también de convivencia entre el ocio y el descanso. Y también de convivencia, como señalabas muy bien, Juan, entre pueblos, entre territorios y también con el resto de España y, por supuesto, con el resto de Europa. Porque es así como afrontamos desde el socialismo las citas que tenemos en las urnas las próximas semanas, como un reto para tejer una red que desde nuestras calles más cercanas hasta Europa proteja a la ciudadanía en sus derechos y ofrezca iniciativas de progreso económico y cohesión social. Y sentimos una inmensa responsabilidad porque somos conscientes, además, de que somos el único partido que podemos ofrecer este proyecto en todos los niveles institucionales. Y porque sabemos que cuando mejor le ha ido a la ciudadanía, cuando más se ha percibido el bienestar en los hogares y en los barrios, ha sido cuando el socialismo ha estado alineado en todos los gobiernos, como ocurre ahora, desde el gobierno de España hasta el ayuntamiento. Y es lo que vemos aquí, en Baracaldo también, en la margen izquierda. Una profunda transformación, una modernización sin precedentes, que fue posible precisamente por la estrecha alianza y la complicidad a finales de los años 80 y principios de los años 90 entre los ayuntamientos en los que gobernábamos, el gobierno vasco del que formábamos parte los socialistas y el gobierno de España que liderábamos entonces. Y ahora estamos en igual situación, alineados de nuevo en todas las instituciones en las que se toman decisiones que afectan a la ciudadanía vasca, tejiendo de nuevo desde abajo, desde los ayuntamientos, desde lo más cercano a nuestras vecinas y vecinos hasta el gobierno de España, una red completa de solidaridad y de cooperación. Alianzas que nos permitan alinearnos también con las demandas sociales, responder a sus preocupaciones, hacer frente a los retos demográficos, tecnológicos, económicos o culturales que siembran incertidumbres en el corazón de las gentes. Porque, mientras otros utilizan las incertidumbres para enfrentar ciudadanos y territorios, los socialistas lo que proponemos es un proyecto de soluciones. Somos conscientes de la pluralidad y diversidad de nuestros pueblos y ciudades y lo que planteamos es buscar acuerdos entre los diferentes que hagan posible que el paro descienda, que luchemos contra el fraude laboral y la discriminación de la mujer o que reforcemos la sanidad y la educación. Eso es lo que nos estamos jugando en este momento, mucho más que una victoria en las urnas que todo el mundo asume como descontada. Nos jugamos la fuerza suficiente para liderar un proyecto que no deje a nadie tirado y también que no pregunte por sentimientos e identidades como hacen las derechas y los independentismos. Y ese liderazgo pasa por el socialismo, por quienes estamos demostrando que somos capaces de ponernos de acuerdo en todo aquello que se vuelca en la igualdad, que ofrezca oportunidades a los jóvenes o que busque alternativas de progreso. Pasa por esta izquierda responsable y atrevida, la que no tiene miedo al diálogo y al acuerdo. Esa izquierda que hace nueve meses con Pedro Sánchez se rebeló contra la resignación que imperaba en España. La izquierda que dio un paso al frente para revertir los recortes, recuperar los derechos sociales, acompañar a las mujeres en nuestra demanda por la igualdad y afrontar los problemas con el diálogo en una mano y la ley en la otra. Esta etapa que abrimos los socialistas el pasado mes de junio ha sido paralizada por la unión de quienes están abonados al conflicto permanente, el Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas vascos y catalanes. y tenemos que dejarlo claro, la única propuesta para parar el extremismo, la única propuesta para parar a las tres derechas, para acabar con el conflicto y la crispación es el Partido Socialista y también en Euskadi. Lo único que va a ser útil para la ciudadanía vasca es el socialismo que representamos los socialistas vascos porque somos la mejor garantía de que la pluralidad sea la guía de acción en todos los gobiernos, la garantía de un espacio compartido, mestizo y solidario donde las normas sirvan sobre todo para preservar derechos y donde la lealtad y la autonomía en cooperación sustituían al victimismo y al sectarismo. Socialistak gara pluraltasunaren bermea, berme bakarra, socialistak gara elkarbizitzaren bermea, eta socialistak izango gara, apirillak ogeta sortzian eta maiatzak ogeta zeian eskuina geldiarazteko orma eta herri honetan eskubide sozialetan eta askatasunean aurrera egiteko bide bakarra. Eta esna asko asko dugu jokoan estremismo arekin amaitu behar dugu eta gobernu socialistak dira udalak barne ori lortzeko bide bakarra. Y es que en ese espacio los ayuntamientos están llamados a ser una pieza esencial de convivencia y de garantía de derechos. Desde un ayuntamiento vasco el de Bilbao comenzó la aventura institucional del Partido Socialista Obrero Español en España. Y desde allí desde los ayuntamientos empezamos a atender las necesidades de los vecinos a construir igualdad y a extender la solidaridad. Y por eso sabemos que la mejor manera de defender esos derechos es haciendo fuertes a nuestros ayuntamientos y que la mejor manera de hacerlo es haciendo fuerte el socialismo. Eso es hacer política. Por eso la ciudadanía tiene que saber que cuando vote alcalde socialistas van a tener como aliados a todos los gobiernos donde estemos presentes los socialistas. Por eso es tan importante nuestra fortaleza y ese momento nos va a llegar. Va a llegar el 26 de mayo como una confirmación de esa mayoría consistente que vamos a conseguir el próximo 28 de abril. Porque tenemos la convicción de que la ciudadanía va a dar continuidad a la gran oportunidad que vio abrirse en junio pasado el alivio que sintió entonces y las respuestas que ha ido percibiendo en sus calles y en sus hogares en las pensiones y en los salarios en estos últimos meses. Es el momento de consolidar un país digno de iguales con derechos que es por el que venimos trabajando desde siempre. Porque con nosotros ya lo sabéis muy bien y lo saben nuestros vecinos y vecinas nadie se va a llevar a engaño. Somos previsibles no tenemos cartas escondidas en la manga ni planes ocultos a nosotros no nos van a encontrar ni pegándonos por banderas ni escondiéndonos tras ellas pero tampoco nos van a encontrar confrontando sentimientos a nosotros no nos van a encontrar insultando ni retrocediendo al pasado más oscuro de nuestro país a los socialistas nos van a encontrar siempre con propuestas y mirando al futuro construyendo ciudades abiertas lugares donde convivir desde el respeto el futuro es una tierra llena de oportunidades y nos la quieren robar llenando de miedos los corazones de la gente. Los socialistas es verdad no prometemos cielos pero sí sabemos que con compromiso con honestidad y con mucho trabajo podemos conseguir seguir avanzando y prosperar como sociedad. El socialismo se presenta como la columna vertebral sobre la que asesentará el futuro de nuestro país. De eso es de lo que hoy queremos hablar en esta conferencia municipal desde la experiencia y con esperanza desde la gestión y desde los principios socialistas con quienes han acreditado el compromiso con sus ciudades y quienes aspiran a liderarlas por los próximos cuatro años conscientes de la responsabilidad que estamos asumiendo y de la confianza que hoy estoy convencida nos otorgará la ciudadanía el próximo 26 de maio. Eskerrik asko y ondola negu.